Para 1997, Fernando Delgadillo ya contaba con una carrera muy reconocida como cantautor y es invitado a participar en un festival en China, creando gran revuelo en ese festival, por lo que muchas de sus canciones se han traducido a ese idioma. Para 1998, nada más y nada menos que Silvio Rodríguez lo invita a tocar con él en el Teatro Metropolitán. Continuamos con Fernando Delgadillo en Rompecabezas. Una vez cuando estaba en quinto de primaria, estaba estudiando en una escuela que tenía el concurso de locución y había que llegar con un poema aprendido y ahí te lo aventabas y cada uno del grupo tenía que hacer lo mismo. Entonces yo me acuerdo que una de las recomendaciones que venían en un libro que me compró mi papá para que pudiera hacer este ejercicio se llamaba El libro de oro del declamador y recomendaba que una vez que tuvieras ensayada tu entonación, tus textos y memorizado tu letra, lo que tenías que hacer era presentarte ante tu familia, porque ahí era donde ibas a encontrarte con las objeciones más siniestras y el público más cruel y directo. Que si tú eras capaz de montar bien tu poema enfrente de tu familia, entonces no tenías nada que tener de ningún auditorio lleno, porque ya habías como que conseguido eso. Y bueno, pues fue algo que siempre estuve intentando como jugar un poco en mi entorno, con mi familia, con mis hermanos, mis amigos, y cantarme las canciones estas. De modo que sí, sin duda, es más fácil para uno que llega de fuera conectar sus canciones en otro país incluso. Yo veo que nada más por venir a veces con otro acento, muchos artistas adquieren rápido fama y prestigio aquí en México. No así los mexicanos, que bueno, pues también tenemos que sorprender, que traer alguna cosa que pueda ser interesante. Pero creo que también es posible profetizar incluso en su propia casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!